19 años, el día de hoy cumplen 19 años a Chacayori Que año feliz, credenciamos a ti Cumpleaños feliz, credenciamos a ti Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz Que nos siga cumpliendo, hasta el año de vivir No, ya, tú lo pediste No, ya, ahí va a bajar a Chacayori de saludar a todos Toli, Toli ya te encarga, feliz cumpleaños de Chacayori De año feliz, credenciamos a ti De año feliz, credenciamos a ti Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz De año feliz, que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz De año feliz De año feliz, que nos cumplan feliz De año feliz De año feliz, que nos cumplan feliz De año feliz De año feliz De año feliz De año feliz ropita, ay, ay que calor, cuida que te pase corriendo hoy día, toca el latito mojadito hasta mi huevito ya, muchas gracias de todo corazón de verdad, a toda la gente que me ha mojado por las huevas, han gastado su chela Fran te ha metido en la botella el poto, no sé que quería hacer Fran, pero bueno te das cuenta lo que haces algún día seré como tú padrino, algún día no, no, María Tania muchas gracias de todo corazón Ayá, mi parido Jesús de las Totoritas Marina Erika muchas gracias por la afirmación lo mejor, Ayá producciones hermanito Barone, no hay más si tú lo quieres en tu cumpleaños, llámame y lo coordinamos, Ayá soy su nuevo manager de Ayá para el amor de mi vida Águila Oriano la pequeña Mireia, mi hermanita Naomi y Tati y madrecita Rosita Quimpeaco y Azuro ya son las doce pero es un ponero mamá felicita y tú me estás creciendo Bigote con Esperanza con los sur Chacanillo Bigote Un sal que no sabía hay tristeza para mí una hila en su pecho riendo gana a la vida felicidad que me quedo muy guiado con mi copa en la mano viniendo la hernia ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Muchas gracias, parío Pura La madre Después del tiempo Muchas gracias por estar presente Pura Te quiero Oh, piraña María Piraña Samariliana Chachos Ahí abajo pues, parío Chiqui Y las manos Arriba Y los chinos Arriba Y los grosos Arriba Y tus granos Al hombro ¿Cómo? A piraya A piraya Chachos Ya es a la doce Yo es tu cumpleaños Danata felicidad Y tú No estás presente Para él me lucero De mi lado Y pensé que en ese día Hay tristeza para mí Arriba Y en mi lado Y en mi lado Y en mi lado Yo me quedo muy lejos Con mi copa en la mano Riquiando en la nariz ¿Dónde está ese amor? Eliana ¿Dónde está ese amor? Esperen Cochina Cochina No hay, no hay Oh Jordi Otro día te afeitas Muchos pelos tienes En Las Ángeles Las Ángeles Tayumber Así como León Mambur Si? ¿Dónde está en La Esperanza? Con Esperanza Con Osur Es tu pelea de San Camilo Cuando me vaya a llorar de tu lado, no le regalo mi cariño Cuando me vaya a llorar de tu lado, no olvides de mi cariño Samuel fue el sincero, que nunca correspondiste Samuel Rosario con mucho cariño Una rata Una rata Insisto a la ermitaña La gente de La Esperanza con Osur Lunes 24, llegamos a David María del Triunfo Dímelo Luis Lulú Lulú Sigo esperando el momento, al cielo de esa modella Que te quiero, te necesito Que si no soy feliz Paso la noche sin llorar y yo, esperando que algún día Será sola para mí, será sola para mí Paso la noche sin llorar y yo, esperando que algún día Será sola para mí, será sola para mí Paso la noche sin llorar y yo, esperando que haya sido Como la noche sin llorar y yo, siento que algo No lo hagas, niño oleíto Esa promesión paeliana, sin amigos No lo pelean a la piraña en el cielo